¡Avanzas, avanzas! ¡Astobrela! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan coba memantau situasi di tanjakan batu jomba ini ¡Astobrela! Opetos unguhan Akan ban jombiki ¡Astobrela! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para menonton video ini sekian informasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh